Autoridades tailandesas creen haber identificado al autor de ataque terrorista en Bangkok. Las autoridades tailandesas están buscando un hombre visto cerca de la escena donde una bomba mató a dos decenas de personas en el centro de Bangkok la noche del lunes. El video de seguridad muestra sospechoso pasando por delante de la escena portando una mochila. El ataque en el distrito central de Bangkok dejó a 123 heridos y cobró la vida de al menos 22, incluyendo 9 extranjeros. Las explosiones ocurrieron alrededor de las 7 pm cerca del histórico santuario de Erawan, una popular zona turística. Reuters informa que cuatro chinos, entre ellos dos hongkoneses, se encuentran entre los muertos. Turistas de Taiwán, Malasia, Singapur y otros países asiáticos están entre los heridos. El santuario de Erawan, una gran atracción para los turistas, se encuentra en una esquina muy transitada, cerca de algunos de los mejores hoteles de la ciudad, así como una zona comercial.